En los suburbios de L.A. nació una leyenda del metal Layer fue su nombre, desatando el thrash sin igual Con alman y King en las guitarras comenzaron a crear Araya y Lombardo, la base que iba a perdurar Show no mercy, gritaron con fuerza en el 83 Un debut que marcó el inicio de una era que iba a crecer Hellwaves, el 85, más oscuro no podía ser Preparando el terreno para lo que estaba por suceder Llegó Raining Blood y el mundo no pudo ignorar Velocidad y furia que nadie podía igualar Sounds of Heaven y Seasons mostraron su versatilidad La hierro era solo velocidad sino también oscuridad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!